Más que vencedor soy, más que vencedor Eres más que vencedor Por medio de la sangre De aquel que los amo Más que vencedor soy Más que vencedor Eres más que vencedor Por medio de la sangre De aquel que los amo En la playa se he peleado yo Y si hoy vivo es por su amor Que me ha librado de la muerte, del pecado Y de la condenación Solo su gracia me sostiene y de su mano Y ahora camino yo Soy una oveja de su prado y en sus brazos Me ha cuidado mi buen pastor Aunque contra mi se levanten guerras Yo estaré confiado en ti Jesús Aunque vengan mil Eran la miestra Pues me has declarado que soy Más que vencedor Soy más que vencedor Eres más que vencedor Por medio de la sangre De aquel que los amo Más que vencedor Soy más que vencedor Eres más que vencedor Por medio de la sangre De aquel que los amo Si el problema te atormenta Y en tu cuarto Lloras sin consolación Es momento de que pongas tu mirada En aquel que en la cruz venció Si tu pie ha tropezado Te levanta Pues se tiene todo el poder Ha limpiado tus pecados con su sangre Y ahora tú puedes vencer Aunque contra ti se levanten guerras Con tu confianza solo en Jesús Aunque vengan mil Caerán a tu vista Él te ha declarado que hoy eres Más que vencedor Soy más que vencedor Eres más que vencedor Por medio de la sangre De aquel que los amo Más que vencedor Soy más que vencedor Eres más que vencedor Por medio de la sangre De aquel que los amo Llega de los vencedores activados Sabes como siempre motivados Andamos solos, andamos acompañados El espíritu está de nuestro lado Soy de los seguidores de Jesús Yo soy un vencedor igual que tú Que por el sacrificio de la cruz Salí de las tinieblas a la luz Soy más que vencedor Soy más que vencedor Eres más que vencedor Por medio de la sangre De aquel que los amo Más que vencedor Soy más que vencedor Eres más que vencedor Por medio de la sangre De aquel que los amo Clap your hands, everybody Ahora con Sammy, clap your hands, everybody Clap your hands, everybody Oye, clap, clap your hands, clap, clap, los pensadores Clap your hands, everybody Ahora con Sammy, clap your hands, everybody Clap your hands, everybody Clap, clap your hands, clap, clap your hands